Este miércoles el Sindicato de Educadores de Santander realiza en Barranca Bermeja paro durante 24 horas en rechazo a la prestación del servicio de salud. Rocío Oliveros, presidente de este sindicato en Barranca Bermeja, le dijo en las noticias en qué consiste la jornada de paro. Convocar a todos los compañeros y amigos docentes afiliados al SES a participar en esta jornada de protesta, donde como sindicato recogimos la inquietud el día 20 de junio en una asamblea que para nosotros es el ente que nos ordena hacer efectivo estas protestas que se llevarán a cabo mañana miércoles 11 de julio, si Dios lo permite. Los profesores marcharán desde la sede de la Secretaría de Educación en el barrio Pueblo Nuevo e irán hasta la entidad prestadora de salud de los maestros ubicada en el barrio Recreo. Vamos a concentrar en la Secretaría de Educación Municipal, ya que ahí encontramos al Secretario de Educación quien es el garante de estar pendiente que nuestros servicios médicos sean eficientes. Luego nos vamos a movilizar hasta radiólogos que es donde nos brindan las atenciones de las citas médicas y ahí nos vamos a pronunciar. Esta jornada de protesta coincide con los reclamos que hacen los estudiantes de los colegios oficiales que este martes han realizado un plantón en la Carrera 28. ¡Gracias por ver el video!